Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Contratistas de la obra del malecón cerca al puente internacional, va talando árboles con autorización de Corporinoquia. Noticias, la lupa araucana conoció que este contrato es de una emergencia manifiesta decretada. Noticias, la lupa araucana llegó hasta el malecón, donde talaron algunos árboles para conocer la versión de la firma contratista. Esta obra se está ejecutando mediante un decreto de una emergencia manifiesta. Esta obra tiene un inicio porque fue incorporada entre un plan de emergencia en el año 2017, al cual se cuenta con todo el conocimiento y la documentación pertinente ante la entidad competente, que es Corporinoquia, y de esa misma manera el permiso para poder proceder al avance y ejecución de la misma. Es un permiso especial donde, debido a que la obra es incorporada dentro del plan de emergencia, Corporinoquia debe ir avanzando en su respectivo permiso a medida que nosotros también estamos avanzando con la obra, teniendo toda la documentación, todo lo pertinente en la corporación. Según Benjamín Moreno, administrador de esta obra, los árboles se van talando mediante autorización de Corporinoquia. Cuando nosotros entramos a trabajar, Corporinoquia ya tenía varios oficios con anterioridad, y en su efecto algunos permisos ya cancelados por la administración municipal, como es el de cauce, como es el de captación, y faltaba el de la tumba de los árboles, pero en su efecto la corporación tenía todo el conocimiento, en su efecto la corporación tenía sus oficios determinados, así pues que a la fecha de hoy la obra tiene un avance bastante significativo. Al parecer esta obra se podría suspender porque aún Corporinoquia no ha autorizado la tala de dos árboles que están dentro de las riberas del río Arauca. Teniendo y poniendo en riesgo que podemos estar suspendiendo la obra por la falta o la autorización de la tumba de dos árboles, como ustedes lo pueden determinar, son árboles que están dentro ya en las riberas y hay un árbol que tiene el 80% ya ido y en su momento también todo lo que es su estructura, el aizal, está descubierta. La firma contratista espera que Corporinoquia agilice el trámite administrativo para poder talar los dos árboles y continuar con la obra. Pues la verdad ya es un trámite administrativo de la misma corporación, pero pues para nosotros, vuelvo y reitero, nuestro permiso y así está incorporado dentro de unas actas y dentro de unos decretos donde intervienen unas entidades como es Corporinoquia, como es el Comité de Emergencia, como creo que es la Procuraduría la que está, la misma administración municipal donde firman esto y se autoriza que esas obras deben iniciarse y a su medida la corporación es la que saca el permiso al avance de ella misma. Entonces pues Corporinoquia se tomará el tiempo, creo que no cuenta con personal en el momento y por eso pues no, para nadie es un secreto, no se ha hecho, pero es más allá de un manejo administrativo de la corporación. Algo que sí quedó claro, por ser una emergencia manifiesta, el contratista tenía toda la autorización de Corporinoquia para talar los árboles en este sector de la capital araucana.